A ver, a ver... La huella de la madrugía... ¡Cala, la humanidad! ¡Muy bien! A ver, ¡tencero de la misa! ¿Estáis preparándonos? ¡Tencero! ¡Tencero! ¡Tras las muñas de... ...y por un nuevo, por acá! ¡Gracias por avisar! ¿Está aquí? ¿Lo podéis hacer todo? ¡Ahí! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Por acá, no! Me han dicho que sí, la lucha para la salud de vosotros. ¡culpa y no! ¡Gracias de verlo! ¡Gracias! ¿Te acuerdos de condenaciones? ¡Vale, tu te acuerdos! ¡Vale, tu te acuerdos, tu te acuerdos! Gracias por ver el video.